Hola mis queridas crocheteras, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y bienvenidas a este hermoso canal. En este tutorial vamos a continuar tejiendo la segunda parte de la princesita Bella, donde tejeremos el cuerpo. Y si eres fanática de las princesas, en este canal estoy armando una colección en crochet de todas las princesitas de Disney. Así que si te interesa, puedes tejerlas conmigo, ya que todos mis patrones y tutoriales son completamente gratuitos. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos este tutorial. Vamos a comenzar tejiendo las piernitas, así que utilizaremos color piel. Iniciaremos tejiendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Al finalizar cerramos el anillo mágico. Y damos inicio a la siguiente vuelta, la número 2. Antes de hacerlo vamos a marcar el primer punto de la ronda. Voy a colocar una hebra de hilo de otro color y voy a marcar el comienzo de la ronda. Y tejo el primer punto. En esta ronda vamos a tejer 8 aumentos. Eso quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en un mismo punto. Tejemos 2 puntos bajos en un mismo punto y esto hará un aumento. Vamos a repetir esta secuencia 8 veces. Es decir, hasta finalizar la ronda. Con un total de 16 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda. Marco antes de comenzar. Y en esta ronda la número 3. Vamos a tejer 16 puntos bajos, pero tomando solo la hebra de atrás. Es decir, en BLO. Tejeremos 16 puntos bajos en BLO. Tomando solamente la hebra de atrás de cada punto. Y aquí ya he finalizado mi ronda. Y tengo un total de 16 puntos bajos. Continúo con la siguiente ronda. La número 4. En esta ronda vamos a tejer 16 puntos bajos. Pero esta vez vamos a tomar las 2 hebras al tejer. Tejeremos 16 puntos bajos. Hasta finalizar toda la ronda. Listo. Así es como quedaría. Pasamos a la siguiente ronda. La número 5. Marco antes de comenzar. Tejo mi primer punto. Y tejo otro puntito. Tejo 2 puntos. Uno al lado del otro. Y ahora vamos a disminuir. Vamos a tejer disminuciones. Haremos 6 disminuciones. Aquí voy a hacer la primera. Y tejo el resto. Vamos a tejer una disminución al lado de la otra. Tejeremos 6 en total. Aquí ya estoy tejiendo mi última disminución. Y por último me han sobrado 2 puntos bajos. En los que voy a tejer 2 puntos bajos. Uno sobre el otro. Y al finalizar tendré un total de 10 puntos bajos. Y continúo con la siguiente ronda. Marco el primer punto. Y ahora desde la ronda número 6 a la número 12. Vamos a tejer 10 puntos bajos. Esto será el largo de la piernita. Vamos a tejer 7 rondas de 10 puntos bajos. Y aquí ya he finalizado mis 7 rondas. Al finalizar corté la hebra de hilo. Y una vez cortada. Ahora vamos a esconder este sobrante de hebra que nos ha quedado. De esta forma. Y ahora deberás tejer otra piernita de la misma manera. Al finalizar cada piernita no olvides rellenarla con algodón. Aquí ya he rellenado mis 2 piernitas. Y ya tejí las 2. Así que ahora vamos a cambiar de color para blanco. Vamos a tejer un nudo deslizado o anillo mágico deslizado. Para tejer una cadena y esta agregarla a la piernita. Vamos a tomar cualquier piernita y vamos a ubicarnos en el último punto de la ronda número 12. Sería este. Por aquí engancho la aguja y agrego el color blanco. Lo agrego y tejo una cadena. Ahora vamos a continuar tejiendo. En el siguiente punto. Voy a tejer 4 puntos bajos. Uno al lado del otro. 4 Luego de tejer las 4 ahora tejemos 2 cadenas. Así. Y ahora vamos a unir las 2 piernitas. Vamos a ubicarlas que queden derechas. Y ahora lo que haré será enganchar la aguja en el medio de la otra piernita. De forma de que quede derecha. Lo haré aquí. Enganché la aguja. Y ahora tejo un punto bajo. Este punto bajo es muy importante así que lo voy a marcar. Ya que este será el primer punto de la siguiente ronda. La número 13. Y ahora voy a tejer sobre la piernita. Voy a tejer 10 puntos bajos. Tejeré un punto bajo al lado del otro. Tejeremos 10 puntos en la pierna izquierda. Al finalizar los 10 puntos ahora vamos a tejer en las cadenas. Tejemos 2 puntos bajos. Uno sobre cada cadena. Aquí ya tejí el primero. Y ahora tejo el segundo. Listo. Ahora paso a tejer en la otra piernita. En esta piernita voy a tejer de nuevo 10 puntos bajos. Uno al lado del otro. Hasta finalizar toda la ronda de la piernita. Al finalizar de nuevo voy a tejer sobre las cadenas. Tejo 2 puntos bajos. Uno al lado del otro. Y al finalizar esto tendremos un total de 24 puntos bajos. En toda la ronda número 13. Así es como nos quedaría. Y ahora pasamos a tejer la siguiente ronda. Retiro el marcador y tejo mi primer punto. Y lo marco. Ahora de la ronda número 14 a la número 18 vamos a tejer 24 puntos bajos. Así. He tejido 5 rondas de 24 puntos bajos en color blanco. Ahora pasamos a la siguiente ronda. La número 19. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda vamos a disminuir. Tejeremos 2 puntos bajos. Y seguidamente una disminución. Vamos a tejer esta secuencia 6 veces. 2 puntos bajos. Y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar toda la ronda. Al finalizar tendremos un total de 18 puntos bajos. Y aquí ya he finalizado. Ahora vamos a cortar el color blanco. Y vamos a agregar el color piel. Lo agregaremos en el último punto que tejimos. Retiramos la mitad del punto. Y aquí vamos a agregar el color. Y pasamos a tejer la siguiente ronda. De la ronda número 20 a la número 24 vamos a tejer 18 puntos bajos. Uno al lado del otro. Vamos a tejer 5 rondas de 18 puntos bajos. Y ya les muestro el resultado. Y así es como quedarían las 5 rondas. Ahora, antes de continuar, vamos a rellenar todo lo que no habíamos rellenado. Listo. Así me ha quedado. Ahora pasamos a tejer los bracitos. Vamos a tomar color piel. Y vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Voy a tejer 6 puntos bajos dentro de este anillo. Ahora, cierro el anillo mágico. Marco la vuelta y doy inicio a la ronda número 2. Ahora, de la ronda número 2 a la número 11 vamos a tejer 6 puntos bajos. Es decir, que tejeremos 6 puntos bajos en cada ronda. Cada punto, uno al lado del otro. Entonces, tejeremos 10 rondas de 6 puntos bajos. Al finalizar la última ronda, tejemos un punto deslizado y cortamos la hebra de hilo. Y por supuesto, tejeremos 2 bracitos de la misma manera. Ahora sí, vamos a pasar a unir los bracitos al cuerpo. Continuamos tejiendo la ronda número 25. Vamos a tejer 5 puntos bajos. Marco el primero. Y luego de tejer los 5 puntos bajos, voy a tejer en el bracito. Es decir, voy a agregar un bracito. Voy a enganchar la aguja en el bracito en la última ronda. Tomo hilo, engancho y tejo un punto. Ahora voy a tejer sobre el bracito. Tejeré en total 6 puntos bajos. Al finalizar los 6 puntos en el bracito, ahora voy a pasar a tejer en el cuerpo. Al lado del último punto que tejimos aquí en el cuerpo. Vamos a tejer 9 puntos bajos. En la parte delantera del cuerpo. Uno al lado del otro. Al finalizar, agregaremos el otro bracito. De nuevo, enganchamos la aguja en el bracito y tejemos un punto. Ahora tejeremos sobre él. Vamos a tejer 6 puntos bajos. En total. Y al finalizar de tejer en el bracito, continuamos tejiendo en el cuerpo. Tejeremos 4 puntos bajos. Y esto hará un total de 30 puntos bajos en la ronda número 25. Así es como debería de quedarnos. Continuamos tejiendo y ahora vamos a comenzar a disminuir. En la ronda número 26 vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos. Y seguidamente tejemos una disminución. Vamos a tejer esta secuencia hasta finalizar la ronda. Es decir, 6 veces. Y finalizaremos con un total de 24 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda. La número 27. En esta ronda tejeremos la secuencia de 2 puntos bajos. Y seguidamente una disminución. Secuencia que vamos a repetir hasta finalizar la ronda. Es decir, que la vamos a repetir 6 veces en total. Aquí ya he finalizado. Y tengo un total de 18 puntos bajos. Continúo con la siguiente ronda. La número 28. En esta ronda tejeremos un punto bajo. Y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Es decir, hasta finalizar la ronda. Un punto bajo y una disminución. Al finalizar tendré un total de 12 puntos bajos. Y aquí ya he finalizado. Así es como nos iría quedando el pecho. Y continuamos con la última ronda de disminuciones. En esta ronda, la número 29, vamos a tejer 2 puntos bajos. Y seguidamente una disminución. Esta secuencia, al igual que todas, la vamos a repetir 6 veces. Es decir, hasta finalizar la ronda. Con un total de 9 puntos bajos. Y bueno, aquí ya he finalizado. Ahora pasamos a tejer el cuello. De la ronda número 30 a la número 31, tejeremos 9 puntos bajos. Es decir, que vamos a tejer 2 rondas de 9 puntos bajos. Y esto hará el cuello. Y aquí ya he tejido mis 2 rondas. Así me ha quedado. Ahora vamos a rellenar toda esta zona. La zona del pecho y del cuello. Voy a estar ayudándome con un palito de madera. Que he reutilizado. Y este sería el último paso de este tutorial. Ya con esto, estaría listo el cuerpo de la princesita Bella. Así que en la próxima parte, la tercera y la última, continuaremos tejiendo la cabeza, el cabello y sus detalles finales. Todos estos tutoriales los puedes encontrar en este canal. Y no olvides suscribirte a nuestro hermoso canal Nudo y Tejido, para que así yo pueda seguir trayéndote más contenido como este. Así que nos vemos en la próxima parte de este tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!